¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 128 del manga de Shinesauman. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo totalmente tremendo, ya que de primera instancia vemos la conclusión de la conversación entre Asa y Denji, además de que sí, el falso Shinesauman ha aparecido una vez más. Y bueno, sin duda alguna, el misterio y expectativa con respecto a este personaje ha crecido muchísimo, ya que sin duda este es uno de los personajes más misteriosos de esta segunda parte, del cual tenemos todavía muy poca información hasta el momento. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en el episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como recordaremos en el capítulo anterior, Denji llegó justo a tiempo para intentar salvar a Asa, explicándole que a pesar de todo lo malo que haya sufrido en su vida, había una razón bastante importante para poder seguir viviendo. Y esta claramente era el delicioso. Así es, Denji tiene muy claras sus convicciones. Pero bueno, justamente comenzamos el capítulo con la respuesta de Asa, la cual le dice a Denji que eso le parece asqueroso, diciéndole a Denji que la suelte y que ya se muera. A lo que Denji, bastante sorprendido por la respuesta, dice que no es asqueroso, ya que el delicioso es algo fantástico y maravilloso. Explicándole a Asa que si no fuera tan increíble, no habría tanta gente en el mundo que lo haría. Además de decirle que tanto Asa como Denji se encuentran en ese lugar gracias al delicioso, mientras se nos deja una frase que me encanta, la cual dice un chico y una chica meditando sobre la reproducción y el placer. Así de sin duda alguna este capítulo se puso intenso. Pero bueno, continuando con la conversación, Asa le dice que la gente solo lo practica porque no tiene otra cosa que hacer. Además de decir que le dan arcadas de solo pensar en intercambiar sudor y babas con otra persona. La verdad es que cuando lo pones desde esa perspectiva se oye un poco mal, pero Denji como prota que se respeta sigue defendiendo su sueño hasta el final. Me recordó a como cuando se burlan de que Luffy no podrá ser rey de los piratas. Así es, Denji de igual forma defiende su sueño. Diciendo que justamente el compartir eso es la mejor parte del delicioso. A lo que Asa comienza a atacar brutalmente a Denji ya que ahora le dice ¿Crees que tienes alguna posibilidad con alguien? Esto sin duda se me hizo un golpe bajísimo para el pobre de Denji. Ya que esta frase lo hace dudar bastante. A lo que este responde, bueno ahora mismo quizá no. Pero siempre podré llegar a conseguir una novia cuando sea mayor. Y antes de que pueda terminar esta frase observamos que Asa lo interrumpe. Diciéndole que si acaso se ha visto y preguntándole que como quiere que una chica se sienta atraída por un tipo con una motosierra en la cabeza. Como dije Asa se puso totalmente cruel. En este momento vemos que el comentario de Asa destroza completamente a Denji. Aunque al parecer le olvidó que su forma de motosierra solo es temporal y la puede deshacer en cualquier momento. Pero la verdad es que el hecho de que haya insultado su forma motosierra le dolió a Denji como no lo pueden creer. Pero bueno justamente después de esta declaración observamos que ambos comienzan a caer. Honestamente por lo que se observa quien realmente comenzó a caer fue el propio Denji. Así es al parecer el comentario de Asa lo dejó completamente destruido. Y el que se venció ante la caída fue el mismísimo Shinesaw Man. Por lo que debido a que estaba agarrado a Asa ambos se dirigen a la puerta que los conecta con el inframundo. De esta manera finalmente observamos lo que hay dentro de esta puerta. Revelándonos varios de los ingredientes que el demonio de la caída había llevado al inframundo. Tanto las manzanas como las partes humanas. En una escena que me parece muy interesante ya que al parecer Asa al entrar a este lugar queda completamente desmayada. De esta manera observamos como Denji rápidamente carga a Asa para intentar salir de ese lugar. Observando una puerta a lo lejos e intentando dirigirse hacia ella. De esta manera cuando Denji comienza a avanzar aparecen una especie de tentáculos con espinas. Los cuales atacan directamente a Denji comenzando a cortarlo de diferentes partes del cuerpo. De esta forma revelándonos a un demonio que ataca con todo lo que tiene a Denji cortándole tanto parte del estómago como la cabeza. A pesar de esto observamos como Denji tiene la capacidad de sujetar su cabeza de motosierra para volvérsela a poner muy rápidamente. Y así activar la motosierra para intentar seguir hacia la puerta y escapar de ese lugar. Ya que sin duda alguna parece que Denji sabe que este lugar podría ser su perdición. Pero bueno mientras Denji avanza y pareciera que finalmente podrá escapar de ese lugar. Observamos la aparición del demonio de la caída. El cual le dice directamente a Denji no eres necesario para el plato principal Shainsaw Man. Dejaré que te marches y entregas a Asamitaka. De esta manera observamos una de las respuestas más épicas por parte de Denji. Y que seguramente hará que una parte sensible del fandom lo fune. Ya que Denji le pregunta al demonio de la caída si al menos podría llevarse ese perro. De esta manera observamos que el demonio de la caída al parecer también se siente ofendida. Ya que le dice a Denji degenerado. Pero es aquí donde entramos a una de las escenas que da un giro total a este episodio. Ya que observamos como una motosierra aparece desde las espaldas del demonio de la caída. Ahora rebanándola una vez más. Mientras esta dice caramba hoy no paran de cercenarme por la espalda. Mientras el demonio de la caída es rebanado. Observamos como Asamitaka comienza a despertar. Además de observar que aquel que atacó al demonio de la caída. Comienza a decir el demonio de la caída no permitirá que ningún comensal deje nada en el plato. Por lo tanto aquellos que no quieran morir harán lo que sea por devorar a Asamitaka. Diciendo intenta huir hasta que amanezca Shinsauman. Y observando uno de los paneles más brutales del episodio. Ya que se nos revela quien parece ser el falso Shinsauman destruyendo al demonio de la caída. Debido a que podemos ver que la motosierra de su cabeza parece haber atravesado al demonio de la caída. Además de que al igual que Denji tiene otras dos motosierras en los brazos. De esta forma el capítulo termina con la frase podrán escapar de los comensales del infierno. Y bueno que les puedo decir un capítulo de locura. La verdad es que el capítulo es completamente redondo. Y una vez más el falso Shinsauman ha hecho su aparición. Pero bueno vamos a platicar de varios puntos importantes del episodio. En primera instancia la plática de Denji y Asa se me hace interesante. Ya que parece ser que Asa cree que Shinsauman es solo un demonio. Es decir con su cabeza motosierra. Sin conocer todavía la parte humana de Denji. Me pregunto cual va a ser su reacción cuando Denji revele la verdad. La verdad es que sin duda alguna hay mucho potencial en esa interacción entre los dos. Pero bueno claramente lo que más llama la atención es la aparición del falso Shinsauman. Ya que poco a poco vamos conociendo más al respecto de él. En primera instancia lo vimos aparecer simplemente para acabar con la amiga de Asa. Aunque nunca conocimos sus motivaciones. Pero en este punto observamos que al parecer tiene por objetivo ayudar a Denji. Además un punto que me parece bastante interesante es que de primera instancia yo creí. Que realmente este falso Shinsauman fue el que salvó a Denji en el pasado. El cual le dio su sangre para que Denji pudiera recuperarse. Aunque analizando más las apariencias de los personajes que se nos mostraron antes y después. Observamos que el personaje que salvó a Denji tenía tenis. Mientras que este porta zapatos. Además de que también aquel personaje tenía el uniforme completo de Devil Hunter. Mientras que el falso Denji parece que tiene el torso descubierto. Por lo que pareciera que la persona que ayudó a Denji y este personaje son completamente diferentes. Por lo que la teoría de que haya sido Yoshida sigue vigente. Aunque también creo que es probable que estos dos estén trabajando juntos. Es decir aquel que salvó a Denji y el falso Shinsauman. Por lo que Yoshida a final de cuentas podría estar involucrado en todo esto. Algo que sin duda es interesante. Por otro lado algo que también me llamó la atención de este personaje. Es que pareciera tener más conocimiento que Denji con respecto a los demonios. Ya que como observamos este estaba consciente de quién era el demonio de la caída. Y la respuesta que tendrán los comensales del infierno. Además de que claramente la potencia de sus motosierras no es nada descartable. Ya que tiene el poder suficiente como para acabar con un enemigo como lo es el demonio de la caída. O al menos destrozarlo por algún tiempo. Por lo que sin duda alguna este personaje sigue siendo todo un misterio. Y bueno ahora voy a mencionar algunas de las teorías que hay con respecto al falso Shinsauman. La verdad es que algunas son muy locas. Otras creo que tienen más sentido. Pero conociendo a Fujimoto cualquiera de ellas podría ser posible. O tal vez ninguna. Y bueno una de las que más he escuchado mencionar. Es que este tipo sea Denji del futuro. La verdad es que esta teoría suena completamente random. Porque tendríamos que meter viajes en el tiempo. Pero tomando en cuenta que hay demonios que pueden ver el futuro. Podría ser que de alguna manera algún demonio pudiera ayudar a viajar en el tiempo. Además tomando en cuenta la profecía del fin de la humanidad. Es posible que si Denji atravesó por todo esto. Y sobrevivió a ese caos. A final de cuentas haya podido regresar en el tiempo. Para intentar detener el fin del mundo. Siendo una trama bastante interesante. El único problema de esta teoría. Es que algunos mencionan que hay algunas diferencias. Entre este segundo Shinsauman de Denji. Esto principalmente siendo debido a sus motosierras. Ya que son un tanto más largas. Además de que el personaje se ve un poco más delgado. Aunque claro esto se puede solucionar. Debido a que sería Denji del futuro. Y tal vez no comió muy bien. Pero bueno otra de las opciones que también me parece probable. Es que estemos ante otro personaje que obtuvo el poder de Poshita. Como sabemos algunos demonios tienen la capacidad. De hacer varios contratos con humanos. Al cederles alguna parte de su cuerpo. Por lo que es posible que incluso antes de que Poshita hiciera el trato con Denji. Poshita tuviera algún otro portador. Y en este momento se nos esté presentando. Sin duda esta podría ser una opción bastante viable. Aunque la razón por la cual tal vez nunca ha aparecido. Es que este portador de Poshita. Había estado en el inframundo todo este tiempo. Y es por eso que finalmente podemos ver su aparición. Pero bueno por obvias razones. Esto todavía no está muy claro. Y ahora si otra de las opciones más mencionadas. Es que también se pueda tratar de otro demonio. Que básicamente tenga la capacidad de copiar las habilidades de Shinsauman. Dentro de esta teoría. Uno de los candidatos que más han mencionado. Es que este sea el regreso del demonio de la sangre. Ya que como sabemos en el pasado. Este demonio tuvo la capacidad de crear una réplica de Shinsauman. Por lo que si realmente este demonio ha regresado. Pudo volver a crear la réplica una vez más. Aunque obviamente debido a que se supone que no conoce a Denji. Y no tiene ninguna relación con él. Al perder sus recuerdos. Sería difícil que realmente sea este personaje. Aunque como dije la posibilidad está ahí. Pero bueno sin duda alguna. Este final nos deja con muchas expectativas. De revelarnos quien demonios es el falso Shinsauman. Lamentablemente para todos. Al parecer la próxima semana no tenemos manga. Así que habrá que esperar dos semanas. Para obtener la respuesta. Si es que Fujimoto no lo muestra. O por otro lado mantiene oculta la identidad de este personaje. Pero sin duda alguna. Mis expectativas están altísimas. De cualquier manera me encantaría. Que me dejen sus opiniones y teorías. Con respecto a quien es este nuevo personaje. Y si creen que es aliado o enemigo. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Dante Contreras. Sam. Abraham Aldaz. Luis Rodríguez. Lalo MFGM. Emanuel Castro. Alex Gamer. Irvin Sánchez. Roberto Carlos. Alex Pilo. John Charlie. Alcojo Gamers. Ryan505. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós.